Que estoy abriendo pero te estás interrompiendo la verga Ah pendejo What's up guys, bienvenido a un nuevo video aquí en Cabo Noise Pendejo que así hablo we Comenzamos Pendejo que así hablo we Pero hoy hablaremos de los que hacen un Un movimiento en Cabo Siempre nos molestó la manera que los taxistas También no pendejo Te lo van a contestar Hoy vamos a hablar sobre los taxistas Demasiados taxistas que en verdad hacen su trabajo Y excelente servicio Pero también como todo lo bueno Existe lo malo, siempre el balance Y vamos a hablar más que nada sobre ese tema Porque Muchos mensajes nos han llegado Mucha gente nos ha pedido hablar sobre ese tema Porque no ha estado tan chido Especialmente en todas las zonas turísticas Alrededor del país Sabes lo que son playas por lo regular Donde existe mucho el extranjero El gringo Y se pelean con el pueblo local Entonces es muy importante que pongan atención Y es una opinión personal Y nos aparte opinión de toda la gente Que nos ha estado pidiendo Que hablemos de este video Yo no sé realmente si te ha pasado eso ¿Ha te ha pasado alguna experiencia Respecto a los taxistas que te levantan No te levantan Porque te duro pinche naco O dinero O no te cae Sí o no me choré Sí o no Sí, una vez Me acuerdo una de las que más me... Saliendo güey Con una chava de un bar Ahí por el jungle Es un motel Iba saliendo de ahí güey Y literalmente el taxi Estaba así en frente güey O sea lo vi Y a cinco pasos Llegas y te subes ¿No verga? Y en cuanto llego Este güey le pone mi seguro Voltea y me dice Ya no hay servicio Y se arranca güey El de atrás Yo dije Si güey No hay pedo No güey Es coincidencia Entonces me doy la vuelta güey Con mi chica Y realmente la quieres impresionar ¿Impresionar en un taxi? Bueno güey Ya te la vas a llevar a este hotel ¿Vale verga? Me doy la vuelta güey Y el taxi que está atrás Como si fuera De película güey Nada más me ven Y así dije Bueno pues Culero Eso es lo malo Eso es lo malo La neta Digo por cosas así Digo Estamos haciendo este video Por la gente También es esta la madre De esos servicios Que pues obviamente Si Si saca el pinche tapón Porque tú no estás en apuros Y en verdad Ocupas el servicio Y te mando a la chingada A mí en personal Me lo han aplicado Como Cuatro veces Casi Pulera No va así Uno de los puntos De lo que la gente Nos describió Fue La cierta discriminación Entre gente local Y el turismo Es por eso Más que nada Eso es como que Más gacho Llegado al pueblo Y eso es Tacha Eso es Más que nada Más que nada Más que pinche chichotazo De la verga De la verga Pariente ¿Sabes qué? ¿Qué pariente? Verga vato No hay nada Dejarle Está todo muerto Como las ballenas Que tengo en mi refri Ya sé vato ¿Para traer una aquí? No hay nada Dejarle De la verga De la verga De la verga Eh pariente Guacha Unos maxes Guacha Eh vienen para acá Pariente ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? No, no, no ¿Sabes qué? Sígueme la corriente Sígueme la corriente ¿Qué? ¿Cuál pariente? Venga, venga Ahorita se va Ahorita se va Venga 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 Mira primo Sencillito La verdad es que no te podemos llevar No, 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 no Porque no podemos dejar la base aquí Como te puedes dar cuenta No hay nada No hay ningún carro aquí No, estamos a ver Te podemos ir Pero si quieres Mira Allá en la otra esquinita Te pueden recoger Ellos te llevan Y te cobran bien barato Pero recogen bien Allá bajando la cañada Al lado del cerro Donde están los burros Tomando agua Baja Sube la escalera Y por ahí ya está Ahí Barato Como la carne de gato No, no Pero hemos dicho Ya que no hay ni madre Un oso Un oso Un oso Está bien Este pinche calota De la calota De la verga De la chingada Oye ¿Qué? ¿Qué primo? ¿Otra vez? ¿Te echaste un pedo? No 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 ¡Suscríbete! ¡Ya chingamos, primo! ¿Por qué, primo? ¡Ahí hay unos gabachos, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primo, eh! ¡Eh, primo! ¡Amigo, excuse me! ¡Amigo! ¡Sí! Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien, ¿no? La gente hace su chamba. Los entrevistas, claro, hay gente que en verdad se la reja bien un poca madre, güey. Son bien atentos, güey. El humor, ¿no? Otra sin plástico es súper chingón. Pero al igual, ¿no? No nos vamos a mentir. Hay gente que, la neta, se pasa de lanza, güey. Y es por eso que llegamos a ver este video, ¿no? Es crítica constructiva para que la gente haga un cambio en su servicio, para que no lleguen, lleguemos o lleguen otras compañías de más alto nivel a tumbar a gente local o a gente que lleva años en ese trabajo, ¿no? También sabemos que una empresa o una institución es tan fuerte como su eslabón más débil. Así que si realmente tienes un servicio de calidad, pero un pepinazo te lo ruina... Todo mundo se va a la chingada, güey. Toda la compañía, güey. Eso es lo malo. Por culpa de esos pequeños o poca gente que hace eso o que tiene esos malos detalles, güey, se lleva a todo su pinche arsenal, ¿no? Todo el equipo. Y al final de cuentas, bueno, queda mal y da mala reputación a su compañía, ¿no? Entonces... Viene del día la misma gente que se queja de todo este servicio y acciones de los taxistas. Es la misma gente que pide urgentemente un cambio en el servicio que les ofrecen. Es gente que solicita empresas como Uber, que lleguen a lugares como estos para poder proporcionar un servicio de más alta calidad para satisfacer a sus necesidades. Pues perfectos, güey. No somos un pinche sabelotudo. Yo sí, güey. Yo sí, güey. La chingada y el servicio. Pero tengamos un poco de experiencia y algo que les podemos dar como un consejo para todos ustedes es que tengan un poco de empatía con la gente con la que están trabajando. O sea, pónganse en su lugar, ¿no? Pónganse en el zapato de la otra persona para saber cómo está, cómo se siente, etc. Gente que trae cinco o seis niños, güey, está cabrón. Tienen paro, tienen paro. Sí, güey. Igual no es la misma propa, igual no es la misma moneda, pero... Same shit. Sí, güey. Sabemos que, como dijimos, es el turismo, güey. Todo es el pedo, pero es hoy por ti y mañana por mí, güey. Y hay que echarle todo para que todo el mundo crezca igual, güey. Hacemos un cambio, ¿vale? No se olviden seguirnos. Las redes sociales van a pasar a este lado. Para más contenido, suscríbanse. Comenten, comenten. Comenten aquí abajo. Qué quieren ver de cabo. Y, bueno, viene bastante contenido bueno. Viene Screen Break. Y... Vienen, vienen, vienen. Vienen cosas bien atrechonas. Pónganse. Sí, acuérdense, hay que apoyarnos todos. Ahorita viene México nuestro momento con todos los que están. Y felicitaciones a todos los Patriot fans. ¡No! ¡Chingon! ¡Claro! Qué buen partido, por cierto. Felicitaciones. Venga, chicos. Check down, Brady. Hasta la próxima, man!